Muchas gracias. Bienvenido, Alex. A ti por venir. Es un muy gran honor... Sí, lo haces genial. ...estar aquí... ¿Qué es bueno, tío? ¿Aquí? Aquí. Eso es. Ale, sigue. En Madrid. Sí, eso, en Madrid. Con todos ustedes, el pueblo de Madrid. En el camisa de Madrid. Gracias, Alex. Sí, muy bien. ¡Rala, Madrid!